El pajarraco más querido de Pelotillewe llega a Cine Latino para emprender una arriesgada misión. Solo alguien con un coeficiente indetectable podrá colarse en esa nave. Encontrar un amuleto. Tienes 24 horas para conseguirme el amuleto o nunca volverás a ver a Tremebunda de nuevo. Rescatar a Doña Tremebunda. Condorito, el pájaro más inteligente que conozco. Enfrentarse a los alienígenas. Salvar al mundo. Si le damos el amuleto a Monosco, lo voy a usar para esclavizar a cada planeta de la galaxia. Y conquistar el corazón de Yayita. Solo un ángel podría salvarnos ahora. Condorito, estreno exclusivo, primero de enero, 7.10 PM este 410 Pacífico, por Cine Latino. Continuemos la aventura.